Esto es un deleite, damas y caballeros, este es mi 765 LT de McLaren. Efectivamente, tal cual lo escuchen y lo estoy diciendo, esta joya es mía. No puedo con la sonrisa, de verdad. Ok, vamos a platicar rapidísimo de por qué un McLaren, dónde está McLaren parado en estos momentos y a dónde va, antes de enseñarles todo el coche y mi spec específicamente, que es una joya porque yo creo que todos han visto un 765 LT, una belleza. McLaren. McLaren es una empresa relativamente nueva con mucha historia, como todos saben. Ha tenido un equipo de Formula 1 por bastantes años. El primer McLaren oficial coche que sacaron para la venta fue el McLaren F1, por ahí de él. Eran los noventas y costaba medio millón de dólares. Ese coche en este momento vale más de veintitantos millones de dólares. Si es que puedes encontrar uno, el mantenimiento anual es arriba del millón de dólares. Es mi coche absolutamente favorito de todos, el que tiene el asiento en medio. Pero McLaren ha tenido muchos altibajos. También, cuando regresaron a sacar su línea de coches, la primera queja del 12C, que fue el primer coche que sacaron, era de que se sentía muy sintético, de que no tenía corazón. Y creo que eso es algo que han trabajado brutalmente, porque en estos momentos estos coches son la leche, las tetas de la vaca para manejar en este momento. Entonces, McLaren se ha completamente alineado con su ideología de crear monstruos para la pista que también son para la calle. Ahora, esto no les ha ido muy bien, financieramente hablando, han tenido muchos altibajos. Y en estos momentos, en realidad, McLaren tuvo que venderse por completo a unos inversores de Bahrain. Entonces, por ahora, los nuevos dueños de McLaren es Bahrain. Esto es absolutamente nuevo, acaba de pasarme, parece que hace menos de un mes. Entonces, como son de mi lado del mundo, pues amo a esos tíos. Y ahora, pues contento de tener un McLaren. ¿Por qué me acabé comprando un 765LT? Quería un convertible. Siempre había querido, como ustedes saben, tengo una pasión tremenda por estos coches, pero por lo del coche quemado me sentía muy pendejo. Y dije, ¿sabes qué? Que se me quite lo pendejo. Y he estado viendo este coche una y otra vez cada que voy a la agencia y pues ya no pudo pasar más tiempo. Entonces, sin más ni más, no pude resistir la tentación. Un convertible delicioso arregla todos mis problemas. Y déjenme les enseño el spec de esta joya, de arriba para abajo. Y bueno, sin más ni más, aquí les tengo esta joya divina. Lo primero que van a notar absolutamente todos es que es de dos colores. Absolutamente así es. Esto es pintura, no es un wrap. Aunque, como lo compré usado, tenía 400 millas. Tiene un clear wrap ya puesto. Pero este es el color del coche, tal cual. Y es una de mis cosas favoritas en todo el universo. Nunca había tenido un coche de dos colores. Y quiero decir que este es mi color favorito, que he tenido mi spec favorito en cualquier coche, incluyendo al 918, tan legendario, que me encantaba el verde. Creo que esto se lo lleva. Vean nada más el trabajo de cómo cambia el color aquí. ¿Y saben qué me recuerda muchísimo? A esos como Hot Wheels que le echabas agua caliente y cambiaban de color. Esto es, es literalmente, literalmente se ve así. Me recuerda a esos tiempos tan buenos cuando era chiquito. Una cosa chida es los frenos. Pueden ver los calipers en este, cómo son azules, tal cual como el color de adelante. Y los de atrás. Son azul marino, tal cual como el color de atrás. Y me encantaría que pudieran ver el azul en persona y con el sol pegándole, porque se ve otro nivel. No se ve nada más oscuro. Tiene también como, no sé cómo se dice, como doradito en la pintura. Es hermoso, hermoso, hermoso. Pero este es un 765 LT, la versión más dura del 720S, que es el que tuve. Mucha gente se quejaba del 720S, que era muy blandito. Bueno, esto se encarga de todo eso. ¿Qué es diferente entre este y un 720S y sobre todo este y cualquier otro LT? Bueno, para empezar, toda esta parte de abajo, todo el labio que pueden ver aquí abajo, es de fibra de carbono, deliciosa, perfectamente armada, hermosa. Y también tiene su camarita aquí, como de que no, para toda la telemetría y todo lo que necesitas en la pista. Ahí me aventé un mosquito, discúlpeme señor mosquito, pero se la peló. ¿Qué más es diferente? Pues obviamente más agresivo en las entradas, fibra de carbono acá, fibra de carbono acá, fibra de carbono acá. Este tío le pidió absolutamente toda la fibra. Ahora sí que probablemente estaba estreñido el señor. Aquí también estas son de fibra de carbono, obviamente para aliviar la presión que hay con las llantas, cuando sube todo ese aire, cuando va rápido. Entonces sale por aquí el aire. Y vean nada más las líneas. También espejitos de fibra de carbono. Se rayó el don. ¿Y qué les digo? Por aquí atrás, pueden ver también entre el difusor aquí abajo, que es totalmente de fibra de carbono. Fibra de carbono aquí también a los lados. Lo único que no tiene fibra de carbono es esto. Es el alerón. Y me encanta que sea el color del coche. Me parece perfecto. No tienes por qué hacerlo de fibra de carbono cuando ya tienes todas estas piezas. Una cosa que vale la pena decir es, no puedes ver el motor, no lo puedes abrir. Aquí este es el motor SB8 tradicional, 4 litros Twin Turbo que le ponen a todos. Pero este tiene 750 caballos en vez de 710 como el 720. Entonces 40 caballotes más. Obviamente pesa menos el coche. Y aquí, ¿qué les digo? Vean las nalgas. Pero una parte chida es, puedes ver el motor por aquí. Es algo que literalmente me friquea, como puedes ver el motor simplemente estando parado afuera. También otra cosa es el cuádruple escape en vez del doble que tiene el 720S, que es hermoso. Pero el alerón también es diferente y es más largo y grande. Es idéntico al del 750S. Entonces es idéntico, produce más downforce. Es literalmente carga a la baja 25% más que el 720S, que de por sí, digo, con todos estos canales de aire, se imaginarán lo que ha de producir de carga, ¿no? Es una belleza y obviamente convertible. ¿Cómo de que no? Y una cosa que me fascinó, la llave. ¿Cómo no? Es idéntica al color de todo el coche. Se ve... Déjenme les enseño cómo abre el coche. Tienes que dejar que pase un segundo y ahí es cuando ya puedes abrir la puerta. Vean la puerta. Esta es mi parte favorita. Puedes sentir el aire en este coche. Y eso a mí es lo que más me fascina de todo esto. El aire pasa por acá, se mete por acá y mantiene el coche bien pegado en el piso. Esa, esa puertezota que abre para arriba. Es como debe de ser, como debe de ser. Estos son coches de adultos, señores. Lo primero que notas cuando abres la puerta es esto que dice Toneau. Entonces, más o menos un poco se parece a lo que hay en pick-ups, pero ¿dónde está eso? Esto es un compartimiento que abre aquí. Si tienes el techo, si tienes el techo cerrado, aquí abajo puedes guardar algo. Es como un maletín perfectamente plano. Casi nada cabe, pero pues ahí está. Entonces, tienes estos botones acá por ello. Este es un compartimiento que se abre cuando el coche está cerrado. Pero, vean nada más todo el tubo de la cabina. Ah, me había preguntado el Alfa. 146 de 750, de 765. Ahí está. No sabía que sí tenía esto, pero ya lo vimos. Ahí está en vivo y en directo. Y ahora vean el interior. ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! Antes de enseñarles el interior, déjenme les enseño la cajuela, porque la cajuela está enorme. Enorme. No hay, o sea, no puedo demostrarlo grande. Puedo caber ahí perfectamente. Se los juro por mi vida y lo hemos hecho antes. Entonces, sí quepo ahí perfectamente. Esta es una cajuela tototototota. Algo que me tiene muy contento. Claramente tengo que amarrar eso ahí antes de irme, pero ahí está la cajuela. Entonces, no necesitas, en verdad, la parte de ahí atrás para nada. Esta cajuela es suficiente. Y ahora sí, vean nada más el interior. Tiene los asientos. Lo primero que van a notar es, no hay tantas cosas que enseñarles, pero tiene los asientos del Senna. Ustedes saben perfectamente cómo estaba enamorado del Senna y cuánto me gustan estos asientos. Me encanta que lo hayan traído este coche y más que este coche, el dueño de este coche lo haya pedido originalmente. Son brutales. Lo único malo de los asientos del Senna es más o menos salirte por acá. Está difícil, pero si no eres una vaca, no vas a tener problema alguno. Vas a poder salirte sin problema, pero solamente digo si está difícil. Tiene costuras azules por todos lados. Todos hizo un trabajo brutal, brutal con este interior. Todo es fibra de carbono, y todo es fibra de carbono mate. Desde aquí, en el volante, aquí arriba, lo pueden ver ahí, toda la parte de en medio, literalmente, todo, 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 todo fibra de carbono mate. Una verdadera belleza. Como este tío que hizo el aspecto del coche se la voló. Y como siempre, ya saben, aquí tienes la pantalla que sube y baja como en el 720S. es idéntica. Bastante sencillo, bastante tranquilo, pero ¿saben por qué? Porque lo mejor de este coche es cuando lo manejas. Así que, vamos a darle una vuelta. Una nota, no sé quién se acuerde de esto, pero hicimos estas y compramos estas cuando se me quemó el McLaren por el miedo de no poder salir. Belén me dijo, ¿quieres comprarte este coche? Tienes que traer esto contigo a todo rato. Le dije, no es lo mismo, pero bueno, no lo cargo si es lo único que me cuesta tener este coche. Vale. Vean lo que me acaba de regalar Sergio, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, claro que sí. Ya sé que el que está enfrente... El extintor. Sí, no lo vas a poder accesar. Sí, no, se quema el coche y que vas a correr al extintor. Entonces, mejor usamos el Easy Fire Spray Stops Fire Fast. Así que detiene el fuego rápido. Gracias, Sergio. Claro que sí. Detalle, detalle. 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 Ok, esta bestia es un 720, más ligero, más poder, con el motor, obviamente un poco modificado el mismo motor, la suspensión más dura, obviamente para poder Frenos, que les puedo decir, y además también te ayuda el alerón de atrás Esto se supone que se siente que sentir como un coche de carreras que puedes traer a la calle Y les voy a decir esto, es demasiado parecido el sentimiento al manejarlo que manejar un Senna Tenemos un motor V8 Twin Turbo de 4 litros, que produce 750 caballos, brutal, brutal, no hay lag Aunque al principio, si no sabes lo que estás haciendo y no lo puedes precargar, y a qué me refiero con precargar Tienes que acelerar tantito para que empiece a jalar aire, pero una vez que lo tienes ya ahí, no baja La aceleración de esta cosa es absolutamente brutal, quiero que noten la primera cosa que se van a dar cuenta es la visibilidad de un McLaren Es divina, literalmente se siente como si estuviera manejando un F1 y pueden sentir la vibración, ver la vibración, no sé si la pueden ver en la cámara o no Pero la vibración de este coche, por eso le digo el vibrador, la visibilidad es absolutamente fenomenal Es otro maldito nivel, nunca te preguntas dónde está todo el mundo alrededor tuyo, que lo hace muy seguro Frenos de lo mejor que hay, aceleración de lo mejor que hay, es más, tengo ahorita que llegar para el tráfico A la izquierda vamos La neta se derrapó mucho más de lo que estaba esperando en este momento Jala demasiado, es tracción trasera, no es tracción en las cuatro ruedas como el performante Y digo, este rato, pero lo que sí es, cada que estás acelerando, cada que estás cascando Le puedes sentir como el aire baja el coche y se siente plantadísimo El sonido del soundtrack que hace el mismo motor, no necesitas ponerle absolutamente nada encima Es una belleza, no necesitas música de absolutamente nada Puedes bajar la ventana de acá, puedes hacerlo convertible, puedes hacer oscuro el techo solamente con un botón Tiene absolutamente de todo y te entrega en todas las facetas que puedas pedirle al coche Vamos, rápido, frenas, vuelta a la izquierda Se agarra como su... ¡Maldita madre! ¡Qué bello! Es que ¿cómo es que puedes lograr hacer cosas así, McLaren? ¿Cómo es que puedes lograr hacer cosas así? Esto lo hace uno de mis coches favoritos que manejar Puedes sentir como el mundo se acerca hacia ti Esta no es aceleración normal, esto literalmente es como si estuvieras tú empujando al mundo al otro lado Como cuando pisas y que el mundo jalara como una caminadora No hay otra manera mejor que de describirlo Es absolutamente ridículo Es demasiado poder para cualquier persona, esto ni siquiera le va a poder sacar provecho Pero eso sí, siento que también estoy rotando al mundo con el volante y es lo mejor que tiene McLaren Una caja de velocidad es absolutamente impecable, deliciosa Todo lo hace muy bien, honestamente todo lo hace muy bien Lo único que digo que está absolutamente de lano es el lift, lo que hace que suba y baje el coche Se tarda 39 años en subir, bueno en subir lo hace más rápido Pero en bajar, o sea puedes literalmente hacer una cita en la iglesia y regresarte todos los padres nuestros que quieras Porque así es como se siente Pero bueno, me voy Este es mi 765 LT Es mi coche favorito, de verdad, desde mi cena no me sentí así Y estoy muy contento De poder tener este privilegio, de tener esta joya y que mi mujer me haya dejado sin armármela de pedo Hagan lo que su mujer dice y cosas buenas pasarán Les mando un fuerte abrazo, fíjense mucho Y este es mi LT ¡Gracias por ver el video!